Bueno, pues una buena plática con el señor gobernador. Es una persona sensible, nos escuchó y vio la problemática que tenemos. Él nos va a apoyar. Ya saben que tenemos más de dos meses sin trabajo. Nos va a apoyar con un empleo temporal. Y escuchó nuestras propuestas. Nos dijo que buscáramos otras alternativas, nos dio las alternativas. Vamos a buscarlas y se las vamos a presentar el próximo lunes o martes. Nos va a recibir de nuevo. Sí, el día de ayer tomamos como iniciativa, como medida de presión, la verdad, de parar las labores porque no nos escuchaban. Nos daban cita para la reunión y nos iban desplazando. Entonces, ayer se tomó la decisión de parar las obras, pero ya hoy volvieron a reiniciar sus labores las constructoras. ¿Propuestas inmediatas que ustedes ya hayan realizado con el gobernador para...? Le explicamos la necesidad del astillero. Él se sensibilizó y dijo que le hicieramos un planteamiento. Nosotros le pedimos que nos dejen una parte de la playa con un mínimo espacio, que tomemos algunas medidas de seguridad para no contaminar y que de una u otra manera que es muy necesario el astillero. ¿En esa playa? En esa playa. ¿Pero el gobernador sabe que van a esperar la propuesta de ustedes? Así es. El próximo lunes le presentaremos la propuesta. También se está viendo lo del terreno alterno para embarcaciones menores. La idea es no saturar la playa Manzanillo de nuevo, con un máximo de unas tres o cuatro embarcaciones ahí para su trabajo, porque hay embarcaciones grandes que por su dimensión no pueden ser trasladadas. Y el terreno alterno nos dijo que lo buscáramos y vamos a ver la viabilidad de poderlo obtener o rentar y conseguir el equipo necesario para trasladarla a las embarcaciones menores. El día de ayer usted mencionaba en la entrevista que cuando se empezaron los trabajos de renovación el gobernador le... Ustedes le pidieron al gobernador la mitad de playa Manzanillo. ¿Sí se les va a dar? No nos confirmó. Lo va a checar. Quiere que hagamos el planteamiento, pero realmente un espacio mucho menor que la mitad de la playa. En realidad, ¿por qué es necesario? Pues nosotros tenemos que turnarnos o ver la manera, un mecanismo para organizarnos y poderle dar el mantenimiento a las embarcaciones mayores. En cuanto a las embarcaciones menores nos dice que busquemos un terreno y va a haber la posibilidad de que lo podamos comprar o rentarlo.